Hay que reconocer que la iniciativa privada fue bastante sensata, nuestra principal entidad financiera, la Caja, fue sensata, pero también hay que reconocer, y yo creo que es de justicia destacar, que la política de vivienda de esta comunidad autónoma, en la legislatura anterior y en esta, en la parte que estuvo bajo nuestra gestión, bajo la gestión de Izquierda Unida, fue también fundamentalmente sensata. Y ese es el primer compromiso que, en cara a las próximas elecciones del 22 de mayo, Izquierda Unida los Verdes quiere asumir, seguir siendo una fuerza política, una propuesta sensata para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias. La propuesta más destacada de nuestro programa electoral en materia de vivienda significa dar otro paso en la consolidación, en el avance del estado de bienestar. A partir del reconocimiento de que el acceso por los ciudadanos a la vivienda debe de ser un derecho subjetivo y que para eso hace falta, y así lo planteamos, avanzar en la aprobación de una ley de vivienda en Asturias que reconozca el acceso a la misma como derecho subjetivo. El segundo bloque de propuestas mantiene la necesidad de que el parque público de viviendas, del que dispone el municipado, la comunidad autónoma, no solamente se consolide, sino que aumente. Las ayudas autonómicas a la entrada de la primera vivienda deben de ser susceptibles de combinarse con otro tipo de ayudas. ¿En qué casos? Bueno, pues de una forma destacada, en los casos de vivienda usada, dando prioridad a la vivienda usada, por eso es el mismo argumento que antes expliqué, para menores de 35 años que pueden acudir también a otra serie de ayudas para que combine la adquisición con la rehabilitación, las ayudas a la rehabilitación. También, impulsar el mecanismo del alquiler con opción de compra, porque ello permite que personas que inicialmente, cuando acceden a una vivienda, pues no puedan a corto plazo plantear tener la expectativa de comprar la vivienda, sin embargo, a medio plazo lo puedan hacer y puedan recuperar como parte del precio de una vivienda lo que previamente abonaron como importe de los alquileres.